¡Qué alegría poder compartir con ustedes! Muchas personas me han llamado, que tenían muchos que no me veían en la televisión. Aquí vengo a compartir con ustedes la fe y sobre todo la clausura de esta última palabra de Jesús. Al contemplar las últimas palabras de Jesús, pongo la atención en cuatro puntos fundamentales que nos ayudan a la meditación. Ver cómo Jesús es nuestra guía, nuestra esperanza y el fundamento de la fe. Pero fíjense cómo Jesús pasa por momentos tan difíciles en los últimos tiempos de su vida terrenal. Y quiero señalar como primer elemento la coronación de espina de Jesús en la cruz. La espina penetra en su cuerpo, la cabeza, cruzan el cráneo y sangra. La sangre por la frente se derrama en su cuerpo. Ese Jesús queda a su vida de un modo particular. Y su sufrimiento lo ofrece al Padre para decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús, Jesús es la fuente de dolor para tantas personas que también tienen dolor. Es ahí donde Jesús también es la fuente de esperanza para tantas personas que sufren. En segundo lugar, quiero señalar la pasión dolorosa que Jesús pasó, pero su dolor lo ofreció al Padre para el perdón de los pecados. Cuántas personas en nuestra sociedad sufren, tienen su pasión, la pobreza, la marginación. Cuántas familias que tienen una pasión económica porque no tienen facilidades para llegar a los medios necesarios para vivir su vida. Cuántas personas oprimidas, cuantas personas con dolores, cuantas personas enfermas en la pasión de Jesús. Pero recuerden que Jesús no quiere que la gente sufra. Porque nos ha creado en un jardín con todas las posibilidades humanas resueltas. Pero el sistema ha planteado un sistema de vida que nos aparta de esos bienes creados por Dios. A las familias que hoy están pasando, su pasión con ustedes queremos caminar para buscar soluciones apropiadas. El sistema no excluye, el sistema no aparta. ¿Y cuantos de ustedes que tienen responsabilidad para distribuir los bienes económicos? Y a veces no pensamos en la mayoría de nuestra gente que sufre la pasión de Cristo en esta tierra. Y tú, que distribuye los bienes de nuestro país, entonces tendríamos que concluir que a unos pocos les sobra de todos y la mayoría le falta todo. Es ahí que en esta clausura de estas últimas palabras de Jesús, donde tú pones la pasión del Señor. Jesús asumió la pasión tuya para que tú no sufras. Para que tú no pases por la misma pasión de Jesús. Pero siempre el sistema nos envuelve en esta situación dolorosa. Tercero, tercer momento que yo quiero conversar con ustedes es la muerte de Jesús. Y esa muerte de Jesús no es más que un paso de la vida terrenal a la vida celestial. Que en estas palabras que nosotros hemos oído. Podríamos ver que Jesús baja al suelo con una misión de dar vida. Es la muerte un momento de dolor. Pero un momento también de esperanza. Y al pie de la cruz nosotros contemplamos a María, la Virgen María. Que le da sentido espiritual a esa muerte de Jesús. Ella viendo a su hijo con un corazón adolorido. Pero fiel. Fiel a Dios. La Virgen es fiel a su hijo Jesucristo. Y la Virgen es fiel a la familia. En la Virgen María. Está presente la iglesia. Y María representa esa fuerza espiritual. que vive cada familia. Que vive cada familia. Que vive cada persona pasando por este dolor de la muerte para tener la vida. La vida verdadera. María. Nos damos cuenta cuando en el barrio matan a una persona por la razón que sea. María. Ustedes se dan cuenta del dolor, el sufrimiento que hay en torno a esa muerte. Así estaba María. 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 Viendo a su hijo que se derretía en el dolor, la sangre y su vida se consumía. María. María. Cuántas personas muertas ha de tiempo. Cuántos dolores tenemos nosotros. Y solo tenemos que recordar lo que está pasando en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega. Monseñor Rolando Álvarez. María. 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 a Monseñor Rolando Álvarez para indicar que la injusticia de muchos gobernantes impiden la libertad de nuestro pueblo y la libertad de la persona. Hoy la muerte de Jesús provoca dolor, la muerte en el ovario provoca pena y dolor. La encarcelación de Monseñor Rolando Álvarez provoca dolor universal. Toda la iglesia sufre como sufrió Jesús en la cruz, como sufrió Jesús en la muerte, como sufrió Jesús enormemente. Pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza para nosotros pasar de dolor a la esperanza. En cuarto lugar, quiero señalar lo que dice San Juan en el capítulo 11, verso 19. Y siguiente, Jesús después de la muerte, entonces da vida. Y en diálogo con Marta dijo, cuando Marta estaba desesperada por la muerte de su hermano Lázaro, dice Jesús, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y Marta dice, sí, un día, el último día, va a resucitar. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo, no morirá para siempre. La muerte de Jesús es para dar vida, dar vida en el Espíritu Santo, para dar vida en la gracia. La muerte de Jesús es para dar gloria a Dios. Jesús nos da la fuerza para vivir de la esperanza. Y a concluir estas siete palabras, entonces nos damos cuenta que la resurrección de Jesús genera un cambio social, un cambio moral, un cambio espiritual. Recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por dientes. Tú me da y yo te maltrato. Con la resurrección de Jesús, entonces se cambia, hay un cambio profundo de amar y orar hasta por los enemigos. Jesús trae una buena nueva a la sociedad y es forjar un hombre nuevo capaz de implantar la justicia en la sociedad. Un hombre nuevo que sea capaz de asumir la responsabilidad social, la realidad política y transformar la política como un servicio a la sociedad. Con mucho dolor, uno oye las palabras lindas que le dicen a los ladrones de cuello blanco. Indelicadeza. Que tuviera una actitud que reñía con la ley, pero el que se roba, el que se lleva a su casa, ora sin un plátano para comer, entonces le dicen ladrón. La vida de Jesús es para implantar ese hombre nuevo que sea capaz de permanecer fiel ante Dios, ese hombre nuevo capaz de permanecer fiel a la sociedad. Que transformemos la sociedad de una sociedad violenta a una sociedad de paz, de una sociedad de odio a una sociedad de amor. Un hombre nuevo que inspire confianza, que sea fuerte en la fe, que sea capaz de pronunciar la buena nueva en el corazón humano. La resurrección de Jesús nos coloca a nosotros en un desafío social. Por eso esas siete palabras también pronunciadas por los hermanos sacerdotes, como nosotros, mis hermanos, hoy contemplamos desde las siete palabras, la vida de la resurrección para impulsar la alegría, la paz forjada por el hombre nuevo que la da el Espíritu Santo. Con la fuerza del Espíritu Santo, caminamos todos hacia esa presencia viva de Dios. Jesús trae un nuevo orden social, de respeto a la dignidad humana, de respeto a la mujer, de respeto a los niños, donde todos somos iguales ante Dios, donde todos somos iguales con los valores económicos, donde todos tenemos que ser iguales para vivir la alegría que nos presenta el jardín donde fuimos creados. Que la resurrección de Jesús, englobada en estas siete palabras y en esta conclusión final, que cada mujer se sienta dignificada, que cada niño se sienta importante, que cada hombre, que cada persona, que todos podamos ser semejante a Dios, que todos podamos vivir con alegría, con gozo en esta sociedad, que se acaben las maldades y que predomine la idea del hombre nuevo para una nueva sociedad. que ese Dios Todopoderoso me lo bendiga a todos ustedes, a toda nuestra sociedad, a toda la familia, para que participemos todos de esa gracia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!